Música Eran las dos de la tarde, más o menos, dos, dos y cuarto de la tarde, cuando ayer nos llegaba una noticia que nos impactó sobremanera. Tengo que decir que la prensa internacional también lo ha recogido y con honda preocupación. Ahora vamos a hablar de algunas circunstancias que rodean este intento de asesinato que fundamentalmente lo que tenemos que decir es que ya dio la noticia ayer Jesús Ángel Rojo en este programa. Alejo Vidal Cuadras se está recuperando, ha sido intervenido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entró por su propio pie en la ambulancia y se está recuperando afortunadamente. Y parece ser que la vida le salvó la vida que el expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox girara la cara de tal manera que la bala impactó en la mandíbula del político. No sé cómo recogisteis la noticia. Vamos, nosotros nos quedamos... Yo me quedé impactadísima, sin palabras. Estábamos celebrando la Virgen de la Almudena y fue tremendamente impactante. Dentro de la mala noticia, la buena noticia es que afortunadamente él sigue vivo, pero tiene 76 años y un atentado a estas características va a tener secuelas, lógicamente. No tenemos que albergar... Bueno, él ha sugerido que pueden ser una venganza del régimen iraní, del régimen terrorista iraní hacia su persona, que podría ser absolutamente no descartable, pero vamos a esperar las investigaciones de la policía española y que encuentren a los causantes de esto. Y lo último, no podemos permitir... Perdona, y lo último, no podemos permitir ni en Madrid ni en ninguna de las ciudades españolas que se convierta esto en Medellín. Es decir, si hay sicarios que se les metan en la cárcel, que cumplan una condena estrictísima y no podemos permitir que uno de los valores más increíbles, que nosotros no le damos ningún valor, sorprendentemente, pero que la gente que viene, por ejemplo, de Latinoamérica y de los países del Este a vivir entre nosotros, lo valora muchísimo, que es el de la seguridad en nuestras calles. Importante, Luis comentaba que se atribuía a Irán el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Esta misma mañana la resistencia democrática iraní condenaba el atentado contra Alejo Vidal Cuadras y además pide una investigación profunda para hallar los culpables. La presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ha sido quien ha hecho esta condena enérgica y ella ocupa el cargo de presidente del Comité Internacional en busca de la justicia. Esta mujer que vive exiliada en París, Rajavi, exigió una investigación profunda sobre el ataque para que los autores materiales e intelectuales sean procesados por este acto de terrorismo. Desde sus tiempos, como vicepresidenta del Parlamento Europeo, que les voy a recordar, tuvo lugar entre el año 1999 a 2014. Vidal Cuadras ha involucrado con las actividades del Consejo Nacional de Resistencia de Irán que promueve el fin de la teocracia islamista y el regreso a un sistema democrático. Desde luego, ayer escuchábamos con fruición esta posibilidad, pero hay este comunicado, creo que es importantísimo remarcarlo. Yo creo que hay que esperar a las investigaciones, pero desde luego, si esto fuese cierto, pues indica que el peligro del terrorismo islamista pues lo tenemos. Entonces, pues tienen que aplicarse a fondo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros servicios de información y, por supuesto, tener muy controlada la inmigración ilegal que nos está viniendo. Porque todo esto... Sí, sí, estamos controlando que es una maravilla. Estamos controlando que es una maravilla. Sí, pero yo iría más. Si eso es así, si se confirma que detrás de este atentado está Irán, el gobierno español tiene que pedir responsabilidades. Es decir, tiene que llegar a una cuestión... Es que no se puede permitir... A ver, esperemos las investigaciones. Evidentemente. Creo que es un poco apresurado. Hay mucha premura en elevarnos en estas conclusiones. Por lo visto, quien introduce a Irán en la sospecha es el propio Alejo. En el momento en que sufre el atentado, él dice efectivamente que es por sus vínculos con la resistencia frente a ese régimen teocrático criminal, el iraní, quien ha ordenado su asesinato. La policía ha descartado el robo o el atraco. Evidentemente era algo muy planificado. Él volvía de correr a su casa, como hacía todos los días. Es en la puerta de su casa. Un tipo que va con un casco de moto puesto, lo hago para que la gente lo entienda, ¿no? Y que tenía otra mujer motorista esperándola después de pegarle el tiro. Alejo está vivo porque mueve un poquito la cabeza, porque ve lo que se le viene encima y gracias a eso, pues sí, la diosa Fortuna efectivamente no ha fallecido. Y entonces yo quería hacer la pregunta que ha hecho Luis. ¿Qué pasa si estas investigaciones llevan a la conclusión de que el régimen iraní ha intentado asesinar a Alejo Vidal Cuadras en suelo español? Porque esto es de una gravedad infinita de lo que estamos hablando. Y repito, si estamos hablando de Irán, es porque el propio Alejo dijo en el primer momento, desde el primer momento, que había sido Irán. Y se conoce como él ha apoyado a la resistencia. ¿Qué va a hacer Sánchez? Si definitivamente Irán estuviera detrás, a lo mejor lo que hace es no hacer nada, como siempre. Y sobre todo sus ministros de Podemos. Claro, que van a hacer los ministros de Podemos que comienza su carrera política en Hispantev, una televisión financiada por Irán y que todos conocemos sus nexos con Irán. Por cierto, nexos que también tienen que ver con la que tiene Rusia montada con Ucrania y con lo que estamos viviendo ahora con Israel que está persiguiendo al terrorismo de Hamas que también tanto gusta Irán. Recordar, eso sí, que la resistencia democrática iraní y ha condenado el atentado de Vidal Cuadras en las últimas horas. Es tremendo la situación que estamos viviendo. Con la tranquilidad, afortunadamente, gracias a Dios, de que Alejo Vidal Cuadras está recuperando. Que esto, bueno, es un susto, es un susto, pero hay que encontrar los culpables y meterlos en la cárcel. Como poco, como poco. Pero, ¿qué está pasando en este país? Resulta que hay un miserable comentario de una entidad separatista sobre el ataque de ayer a Vidal Cuadras. Teníamos el tuit, ¿verdad, compañeros? Que sí, teníamos... No lo tenemos. Bueno, tendríamos que tenerlo. Bueno, pues, la asociación, la entidad separatista, se llama Jóvenes Juntos, Jóvenes Junts. Y resulta que, dice, a la noticia, ¿no? Me hubiera gustado que vieramos el tuit, a la noticia, retuitee y dice, a la noticia donde se informa sobre el atentado a Vidal Cuadras, dicen, esta panda de miserables. Este es el camino para destruir el fascismo. Estamos... ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estas son las juventudes de Junts, del partido del señor, que es un delincuente y que está en Waterloo. Y son sus juventudes, son con los que ha firmado Pedro Sánchez. Estos son los cachorros. Con estos. Los que están diciendo que este es el camino con el atentado de Alejo Vidal Cuadras. Y hay gente que no le gusta que haya personas que digamos que no recuerda lo que sucedió ayer al asesinato de Calvo Sotelo. El independentismo catalán, las elecciones, el asesinato de Calvo Sotelo y después... ¡Ay, caray! No me acuerdo que vino después. Bueno, es que yo vuelvo a insistir. Es decir, uno de los socios fundamentales para que se ha investido Pedro Sánchez, el partido socialista que está en el gobierno, es E.H. Billu, que tiene una sentencia en firma del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA, es decir, terroristas. Entonces, estos terroristas, pues cuando viene un terrorista iraní o un terrorista islámico, pues es que los ven con muy buen agrado. De hecho, bueno, basta con pasearse por el casco viejo de Pamplona o de San Sebastián, por el viejo de San Sebastián, y ahí ves los carteles en los que E.H. Billu está apoyando a Jamás y está apoyando a todo. O sea, si es que entre terroristas, y este es un gobierno que ha escogido delincuentes, los ha escogido, o sea, podría haber escogido otra cosa. Él ha escogido este proyecto y ha escogido quienes pueden terminar este proyecto. Pues que son delincuentes y asesinos. Eso es lo que tenemos, el próximo gobierno que vamos a tener. Por eso es una situación tan grave. Ustedes no verán a Pedro Sánchez sentándose con E.H. Billu. No lo van a ver. Y es esencial sus votos. Y son los que desde la sombra están insistiendo a Esquerra, a Junts, hay que firmar, hay que firmar, hay que ayudarlo. Pero no lo van a ver. ¿Por qué? Porque es que E.H. Billu dio una sentencia firme del Supremo, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Político, frente al Poder Judicial. Esto se veía venir. Se veía venir. Se veía venir. ¿Por qué? Porque la justicia, el derecho, molesta a los dictadores. Esto se veía venir. Lo aceptamos. Se aceptó que E.H. Billu esté ahí. Bueno, pues entre terroristas, entre delincuentes, entre golpistas, vamos a tener el gobierno. Alguien decía que había que tener muchísimo cuidado con la inmigración. Este programa dedica bastante tiempo a la crisis de la inmigración. Pues ojo, militares advierten del peligro de meter inmigrantes ilegales en un cuartel. Aquí hay armas. Fuentes militares del cuartel de Primo de Rivera en Alcalá de Henares han trasladado pues su preocupación a diferentes medios de comunicación por la llegada de inmigrantes ilegales a esas dependencias. Porque es que ahí custodian armas en la misma línea que el ayuntamiento del municipio que lleva días denunciando la falta de información sobre la llegada de estas personas migrantes en situación de ilegalidad desembarcadas en las Islas Canarias y que están siendo repartidas por la península. El personal que presta servicio en este cuartel no sabe nada de cuándo llegarán y no lo ven nada adecuado naturalmente. O sea, es que estamos dando fuego al pirómano. Es mucho más adecuado que sea en la casa de Marlaska en la casa de Yolanda Díaz o sea, lo digo porque es mucho más adecuado. Que estarán encantadas. Es grande y además es que anímicamente van a aceptar a todos esos menas y a todas esas personas los van a aceptar más que una cuartelamente. La cuartelamente está para lo que está. Sí, pero al margen de la broma tenemos... Es decir, la realidad lo que ocurre no estamos bromeando. Lo que ocurre en la realidad es que te oculta como es tan grave las cosas que están pasando te ocultan otras cosas que son gravísimas que en circunstancias normales nos pondrían en la alerta. Es decir, la llegada de pateras y de inmigrantes a las Islas Canarias ha desbordado todas las expectativas de este año. No sé cuántos miles han sido pero han sido miles y más que están repartiendo por toda España. Es decir, que tenemos en Zaragoza que hay en Zaragoza que está en Mérida que está en Mérida Ahora te cuento una de Zaragoza. Pero lo reparten por todas partes menos devolverlos a sus zonas. Bueno, han devuelto algunos muy pocos. El otro día salió un avión leí yo la que había salido una devolución de 34 inmigrantes pobres y todos les han caído a la negra perdón, no es un chiste disculpe les han caído porque es que desafortunadamente vienen con todos los peligros que tienen y se llevan a 34 de los cientos de los miles que hay los pobres pero es una situación dramática que lo oculta otra realidad todavía más dramática. Estamos escuchando a militares que se quejan porque en los cuarteles donde hay armas no se puede meter a inmigración ilegal. Es que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Y hablaba Luis pues naturalmente están recolocando todos estos inmigrantes donde pueden en España y también como ustedes saben en hoteles. dice Luis en Zaragoza y en muchos otros lugares pero es que tengo una noticia precisamente de un hotel que todos los que conocen Zaragoza pues van a recordar el Hotel París ¿verdad que sí? Que a todos os suena bueno pues el pobre hombre que está al frente está que se sube por las paredes huéspedes mezclados con inmigrantes ilegales recién llegados. Esta es la sorpresa con la que se encuentran al llegar los turistas alojados en el histórico Hotel París que está como todos saben en el centro de Zaragoza y a muy poquitos metros de la Plaza del Pilar. Bueno les preocupa la situación dado que indican se desconocen los antecedentes de estas personas dice nadie nos dijo nada y claro lamenten toparse con el escenario en plena pues estancia turística la recepción para los ilegales contrata con el recibimiento para los turistas que reservan la habitación a unos 130 euros la noche a los legales se les pide identificación que tiene narices vamos no que tenga narices que es lógico lo que tiene narices es lo que viene después mientras que a los inmigrantes ilegales se les trata de ocultar ocultar impidiendo incluso ser grabados. Es que es todo tan surrealista todo tan injusto todo tan tan poco razonable es que es que es increíble de verdad que es que es o sea pero vamos a ver o sea una situación en la que te están entrando miles de personas ilegalmente solo por Canarias perdón un dato solo por Canarias 30.400 este año 2023 que va a superar la crisis de los cayucos de 2006 solo en Canarias y cuántos son los nacimientos en España porque es que a lo mejor es solamente tres veces más que eso o sea lo que voy hablando es que tenemos una crisis muy seria es decir estamos alimentando un problema aún mayor que nos va a venir porque estas personas pobres personas pero que vienen precisamente por mafias de trata de blancas al final que van a hacer pues delinquir o sea es que las propias mafias que los meten son las propias mafias que controlan el trapicheo de droga pues que van a hacer pues para sobrevivir pues estarán que van a meter inseguridad droga y en fin es que estas cosas pues hay que hay que atajarlas militares que se quejan porque les meten inmigrantes ilegales en los cuarteles donde hay armas hosteleros que naturalmente pues no le gusta que aparezcan en tromba verdad personas que ni siquiera están identificadas en sus establecimientos pero hay gente que no se enfada con esto de la inmigración veréis porque Sánchez sí el de siempre encarga cuidar de 80 inmigrantes a la ONG de dos exdiputados curiosidad del PSOE que recibió lo están leyendo ¿verdad? 60 millones lo voy a volver a decir para que no quede ninguna duda 60 millones de euros a una en ONG de cabecera especializada en inmigración llamada Movimiento por la Paz una organización que tiene como presidenta de honor y presidente a dos históricos exdiputados socialistas PACA Sauquillo y Manuel de la Rocha Rubí ahora el gobierno le ha encomendado la manutención y cuidado de 80 inmigrantes ilegales llegados de Canarias que irán destinados a Asturias 60 millones para cuidar a 80 inmigrantes el presupuesto de dos años de Torre Lodones o sea ¿qué hacemos con ese dinero? 60 millones el presupuesto de dos años de Torre Lodones pero que el problema ya no solamente es que naturalmente le han dado el dinero en fin a entidades afines al Partido Socialista pero como que 60 millones para cuidar esto es una broma a 80 personas pero y que tienen que decir las personas que en España no pueden comprar una botella de aceite no llegan a fin de mes o no pueden hacer un regalo a sus hijos ¿para qué? para esto es que es un verdadero escándalo esta noticia 60 millones repito el presupuesto de dos años de Torre Lodones 25.000 habitantes para cuidar a 80 personas no, no, no para cuidar a 80 personas no, no, no para cuidar a muchas más cosas esta ONG es una ONG vinculada al PSOE que recibe 62 millones 62 no, 60 62 millones pero no solamente para cuidar a los 80 emigrantes sino para hacer otras muchas más cosas que sorprendentemente sorprendentemente el titular era este ¿se trata? no, no, no es un titular no sé quién lo habrá publicado pero es un titular absolutamente fake es decir esa ONG recibe 62 millones para hacer una serie de cosas lo sorprendente muchas me parecen que no los 62 millones de euros que recibe es una ONG muy reciente es decir asuntos sociales destina a 62 millones que es la ONG que más dinero recibe para que hagáis una comparación y da a Cáritas medio millón de dólares perdón medio millón de euros medio millón de euros o sea esta ONG de reciente creación y vinculada con el PSOE recibe 62 millones y Cáritas que es una ONG una organización absolutamente contrastada en la ayuda de los más necesitados y en los momentos más difíciles recibe poco más de 500 y pico mil millones perdón 500 y pico mil euros es absolutamente escandaloso permíteme vale puede ser muy intencionado Sánchez encarga de cuidar de 80 inmigrantes a la ONG de dos exdiputados del PSOE que recibió 60 millones vale los 60 millones lo van a repartir en más cosas me parece una barbaridad como bien dice la periodista y alcaldesa de Torron Lodones que maneja perfectamente el presupuesto de sus vecinos pero permítame para terminar esperen que les va a gustar el Ejecutivo a través del Ministerio de Inclusión Seguridad Social e Inmigraciones ha involucrado en las tareas de gestión de la avalancha de inmigración ilegal que registra España a una de sus ONGs afines vale de acuerdo dirán tú ya me has contado esto un momento una de la que incluso tiene como socia según su declaración al Congreso a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera ¿hasta qué hemos llegado? algo fuera de tiempo no no me resta más que muchísimas gracias a todos los presentes muchísimas gracias el 12 a las 12 Juan de Dios disculpame gracias Pedro Pedro casi te llaman Pedro no 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 eso nunca el domingo día 12 a las 12 en todas las ciudades de España busquen donde en Madrid en la Puerta del Sol bueno les he dado la noche pero ahora permítanme que les haga soñar nos despedimos pero les voy a llevar a un lugar de ensueño al corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol gracias por su atención buen fin de semana domingo 12 a las 12 no lo olviden sociedad civil la Costa del Sol Gracias.